de las madres y esta celebración será muy distinta a la de años anteriores, esto derivado a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial, pero más aún para aquellas mamás que trabajan al servicio de los guatemaltecos. Ese es el caso de Griselda, quien tiene 15 años laburando como brigadier y lleva ocho días sin poder llegar a casa, debido a los turnos que realizan por la emergencia que se vive en el país. Como madre me siento muy satisfecha, primeramente por el apoyo que estoy recibiendo de ellos, siempre me hacen la recomendaciones necesarias y yo también se las hago a ellos, porque en ocasiones es triste ver cómo ellos se despiden de uno, sabiendo pues la emergencia que estamos viviendo y todo el peligro que estamos corriendo en carretera. Sin embargo, por este peligro que hay acá en la institución, obviamente los dotan de todo el equipo necesario para que ustedes puedan salir a trabajar. Así es, nos dotan de mascarillas, alcohol en gel y guantes. Esto es como medida que nosotros nos están dando de parte de la institución y nosotros obviamente también en carretera tenemos un margen de espacio entre el usuario y nuestra persona. Melisa, quien también forma parte del equipo de Provial, es madre y este 10 de mayo su día transcurrirá laborando. Realmente es un orgullo, primero como persona, el poder saber que mi trabajo dignifica y que lo hago en protección y seguridad. Asimismo, me siento muy satisfecha como madre, también porque sé que mis ingresos que genero, pues los puedo llevar a mi casa, muy orgullosa de pertenecer a esa institución que es Provial, una institución bastante digna que se dedica pues a la prevención. Tanto Griselda como Melisa también toman sus propias medidas antes de llegar a casa y abrazar a sus hijos. Antes de ingresar a mi casa, cuando yo llego después de un largo turno de trabajo, lo primero que hago es entrar por una puerta, no la principal, sino que por una puerta trasera, ir y hacer todo el protocolo de seguridad, quitarme mis zapatos, mi ropa, mandarla a la banderilla, luego darme un baño y ponerme ropa limpia. Ya luego sí ya puedo llegar, con aquella emoción como madre, llegar, darles un abrazo, un beso y decirles gracias a Dios, que estoy conmigo.